¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y en la noche a los colombianos aloca va a mi bola va a ser caldo dejo mi alma es que nada de este mundo gris me voy a y cuando salga a mi bañame voy a chuparme y 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